En el 2006 sacaron una resolución, la 160, no la conseguí encontrar, Javier. He buscado en mucho, te confieso que he buscado en mucho. No la pedí en el ente, la busqué por mi lado. La resolución 160 del 2006 les permitía aumentos en forma directa, llamémoslo, o sea, sin audiencia pública, cada vez que los costos superasen el 5% anual. Bueno, hubo tres pedidos de aumento porque había superado el 5%, para mí había superado más el 5%, te digo la verdad, pero bueno, hubo tres pedidos de aumento en el 2008, 2009 y 2011. Fueron del 12,5, del 14 y del 19,7. Esto se debió haber informado, porque aparte hay otro aumento, que es cuando sube la energía eléctrica, que no tiene nada que ver con EDESA. O sea, sube la energía eléctrica y el mayorista que le vende a EDESA, le dice, en vez de 10 pesos son 15. Bueno, a EDESA va y le paga 15. Y a vos te cobra 15. ¿No es cierto? En forma directa, neutra. No es que lo asuma la empresa, sino lo asume siempre el usuario. Sí, y no gana un peso, y tampoco gana un peso la empresa. O sea, la empresa viene, el mayorista le dice, vale 15, te dice a vos, vale 15, te cobra y le paga. Hace un pase de manos, digamos. Pero el trabajo propiamente dicho de EDESA, que es la distribución de la energía eléctrica, aumentó tres veces. Entonces, bueno, me parece que es una barbaridad, pero un 35% aumento más. Y también hay que mirarlo en este marco, que eso es muy importante a ustedes. Miren su próxima factura de luz. Van a ver de que abajo, algo que antes no decía, dice BAD, B corta A, D. Eso es valor agregado de distribución. Vos vas a ver de que eso es un porcentaje de lo que te cobra EDESA, o sea, la luz, y hay otro porcentaje que es la energía. El BAD es el trabajo de EDESA. Ese es el verdadero trabajo. Valor agregado de distribución. Tenés menos del 50%, probablemente, de BAD. Ahora, si viene EDESA y te pide un aumento del 35% de la tarifa, para vos, usuario, es un 35%, pero para EDESA es una ganancia del 70%. A ver si nos entendemos, ¿me permite? Sí. Imagínate, esta es la factura. Esto es BAD y esto es energía pura, ¿no es cierto? Ahora, a vos te piden el aumento sobre esto, que es el 100%. Te piden el 35%, ponle que fuera ahí. Pero para EDESA es mucho más que el 35%. ¿Entendés por qué? Porque la factura... Se hace sobre el 100%. Claro, se hace sobre el 100% el aumento. Pero la parte que le corresponde a EDESA es el 50%. Entonces, es muy grande el aumento. No es que vos digas, che, es un aumento menor, mirá, le dieron... Hay una inflación del 20%, le dieron el 21%. No. Hay una inflación del 20%, le dan el 70%. A ver si nos entendemos. Más allá de que a vos, usuario, sea un 35%. Todo esto que parece complejo, uno lo explica por radio, la gente dice, ¿de qué habla? Bueno, a la larga termina siendo plata del bolsillo de la gente que se va a la compañía de luz. Entonces, yo lo que le digo al ente es, che, peleenla como si fuera propia. ¿No es cierto? Porque, ¿sabés qué? Subió el agua, está subiendo la luz. Dentro de 10 días tenemos que ir a pelear el aumento del boleto. Y tu sueldo no subió. ¿Cuál es el principio? ¡Está subiendo!